A calmarme los nervios, tica de la titan, porque vamos. Pasadito suave. Por el equilibrio, ¿lo la veis? Me voy como una yegua desbocada. ¿Qué soy? Te he visto antes que hay que sabérselo de memoria. Todo esto. Dios va a poder ser fuerte. Se pone en esta roca. Ahora vamos a ir por el Valle de Pinchos, que se llama. De tener cuidado de los días antes de abrir. Pues sí que me da por pensarlo, ¿no? Adore, ¿qué hago yo endureando? Pues sigo aquí, suavecito. A 110, 120 de técnica de las escarihuelas. Me da mucha, 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 mucha gato. Me voy a matar. Porque las botas de enduro me dan de carbono, monísima. ¿Cómo estás? Estas son pijas, pijas, pijas. Estas tienes que dar estas botas. Y desierto. Ahora me voy a ir a otro desierto, pero... Este es... Porque es pura... Pura física. Nada. Ay, ay. Ay, ay. Y así a la chucha no le dará miedo. No lo sé. Ya deseo la felicidad. Ahora voy a hacer una bajada. Sin llaves, así que tengo que ir a por ella. Mucha concentración de ciclismo no llego. Y tampoco debería... Y voy a bajar hacia la playa. Si puedo venir aquí con... A hacer bombón, quiero sacarle la envoltura. Quiero que vaya con miedo, ¿eh? Yo sé que me falta poquita. Neno. A ver cuánto ha tardado en este... Y ahí detrás de San Julián. ¿Qué pasa por el bien? No, no, no. Y hoy la vamos a hacer bien, en Teretica, ¿vale? Vamos a ir. La parte que viene ahora es la más complicada. Me dijo del paca, yo le dije el en... Como me encanta Karoji. La miquichata. Para el último día, para embalarlas. ¿Os ha gustado? Dios, qué nervios tengo por la... He recibido. Quería más. ¿Dónde es? Por aquí. Así. Y ahora el disco. Chao. El día antes de irme a la Tita, ¿dónde es? Por la highway. Por la way. Sí.